Juanita Tinelli causó sensación en Instagram con una imagen muy sugerente en ropa interior. Su hermana mayor, Candelaria, no se quedó atrás y en las últimas horas redobló la apuesta al subir una foto más audaz. Sus seguidores enloquecieron y el posteo generó ratones hasta en un famoso artista, que no tardó en darle like. Me iba a poner el pijama, pero flasé esto. Dulces sueños, escribió la joven en la descripción de la sensual publicación que, en pocas horas, logró más de 150.000 likes. Y, entre miles de comentarios, quien elogió a la hija de Marcelo Tinelli fue nada más ni nada menos que Chano Moreno Charpentier. El ex tan biónica reaccionó con el emoji de un fuego para describir su sensación al verla en lencería. Chano comentó la foto hot de Candelaria. Su hermana Micaela también opinó de su provocativo posteo, tremenda la lelu. Así la llaman sus seres queridos. Por otro lado, María Paz Ferreira, mejor conocida como Miss Bolivia, amiga de la diseñadora, exclamó, beba hermosa. Esta no es la primera vez que Candelaria se anima a mostrarse con poca ropa. En diciembre de 2018, la joven despidió el año con un desnudo, a favor de la libertad de expresión. Ahora su hermana menor, Juanita, sigue sus pasos, pero sin dudas ella sigue siendo la reina de Instagram, con más de 3 millones y medio de seguidores. ¡Gracias!